El señor Adam Ellis nos lo hizo saber un 7 de agosto por medio de un tuit. La celebridad de internet, dueño de un exitoso podcast, lo escribió claramente en menos de 140 caracteres. Mi departamento está siendo asediado por el fantasma de un niño muerto. Y además, está intentando matarme. El mensaje hubiera sido tomado en broma, de no ser porque Adam se explayó en más de 30 tuits consiguientes a lo largo de los días. Sin tener miedo a la repercusión social, a las burlas, escribió. El espectro comenzó a aparecer en mis sueños, pero sospecho que ha cruzado al mundo real. La primera vez que lo vi, estaba experimentando parálisis de sueño. Observé a un niño sentado en una mecedora que está al pie de mi cama. Tenía una cabeza grande y deforme, con una hendidura al costado. Hice mi mejor esfuerzo para dibujarlo. Adam prosiguió. Me estuvo mirando fijamente por un rato, pero entonces él se levantó de la mecedora y caminó pesadamente hacia la cama. Yo no me podía mover porque estaba paralizado. Entre paréntesis aclara. Sufro de parálisis de sueño a menudo. Es una basura. Justo antes de que él alcanzara a llegar a mi cama, me desperté gritando. Tuvo otro sueño unas pocas noches más tarde. Estaba en una librería. Entonces una chica se me acerca y dice, Viste a David, ¿verdad? Yo contesté. ¿A quién? Y ella replicó. Al querido David. Lo viste. Ella continuó hablándome. Él está muerto. Solo parece durante la medianoche. Oye, puedes hacerle un total de dos preguntas, siempre y cuando digas, querido David, primero. Y entonces añadió, pero nunca intentes hacerle una tercera pregunta, o si no, te va a matar. Adam, en su saga de tweets, prosigue. David se me apareció en otro sueño. Yo estaba en la cama. Y él se hallaba en la mecedora, mirándome. En el sueño le pregunté, querido David, ¿cómo moriste? Él murmuró, fue un accidente en una tienda. Yo le pregunté, querido David, ¿qué pasó en esa tienda? David farfulló. Empujaron un estante que cayó sobre mi cabeza. Adam Ellis nos cuenta que en el sueño, él sentía pavor. Preguntó, ¿quién empujó el estante? Pero esta vez, David no contestó. Me di cuenta de que hice una tercera pregunta, lo cual se suponía no debía hacer. En ese punto, yo estaba absolutamente aterrorizado. Hice búsquedas exhaustivas en Google, referente a mi ciudad. Pero no pude encontrar nada acerca de un niño llamado David que haya muerto en una tienda. Como nota parte, quiero informar que Adam Ellis vive en Nueva York. En el siguiente tuit explica, he intentado buscar otros nombres. Daniel, Dylan, Devon. No encontré ninguna información. Unas cuantas semanas pasaron sin incidentes. El departamento que queda arriba del mío fue desalojado por el inquilino. Tuve la oportunidad de mudarme arriba. Es un lugar más grande, así que estoy emocionado. Otro mes pasa sin incidentes. Y para entonces, ya me he olvidado del querido David. Ahora pienso que quizá, él me haya perdido la pista, dado que me mudé al piso de arriba. Pero entonces, últimamente, algo extraño está pasando. Durante las últimas cuatro noches, mis gatos se quedan tras la puerta principal, justo exactamente a la medianoche, y se ponen a ver por debajo, como si hubiera algo del otro lado. La noche pasada, sentí algo extraño, así que eché un vistazo por el ojo mágico. Estoy completamente seguro de que vi algo moverse del otro lado. Cuando abrí la puerta y encendí la luz del pasillo, no había nada ahí. Sin embargo, mis gatos estaban nerviosos con el pelaje erizado. Y así estoy actualmente. El querido David me encontró. No sé qué hacer. Los voy a mantener actualizados. Actualización. Por sexta noche consecutiva, mi gato camina hacia la puerta. Se sienta y se le queda viendo. En este punto, Adam Ellis sube un video con un breve mensaje. ¿Qué está ocurriendo? Manteniendo esa seguidilla de tuits que escribe el 9 de agosto, él continúa. Tomé una fotografía a través del ojo mágico. Estoy demasiado asustado para abrir la puerta. Y me parece que capté algo. En otro tuit, informa. Reuní el valor para abrir la puerta. No había nada. Pero tomé otra foto. Miren esto. Estoy viendo cosas o hay algo en la primera foto. Justo donde la barandilla se encuentra con el estante. Escondiéndose en las escaleras. No estaba seguro si era una mancha o algo. Así que tomé una segunda foto. Y ahora sé que había algo ahí afuera. Cerré con doble llave la puerta y me metí a la cama. No sé qué más hacer. Todavía puedo escuchar a mi gato maullándole a la puerta. Pocos minutos después, Adam sube otra foto. Estoy muy asustado. Afortunadamente, todo lo que ocurrió esa noche del miércoles 9 de agosto quedó ahí, en ese nivel. Desde entonces, Adam ha contado su historia en el podcast y ha ofrecido al público prueba fotográfica de su departamento, intentando tener el mayor cuidado posible de no revelar dónde vive para que sus fans no lo acosen. El último hallazgo fue que algunas personas, al analizar las fotos de su departamento, encontraron figuras curiosas que identifican con la imagen de David. Tú míralo y juzga. ¿En qué irá a parar este caso? ¿Qué ocurrirá? Adam le hizo al querido David tres preguntas. Y como le había dicho aquella mujer en el sueño, solo le podía hacer dos. Si le hacía una tercera, el querido David lo iba a matar. Él se siente asediado, pero llegará tanto. Solo el tiempo dirá. Tú eres juez de esta historia, pero me gustaría saber si a alguno de ustedes alguna vez le ocurrió algo así. Una parálisis de sueño que derivara en algo remotamente parecido al querido David. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Muchas gracias. Subo contenido muy interesante todos los días a través de mis espacios oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Por favor, búscame y sígueme. La ambientación musical ha sido cortesía de Elzat Lacra. Por favor, visítalo. Te habla Dodoros y te deseo buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!